Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de tiempos, horarios y recursos dentro de lo que es la planificación lógica En el último vídeo estuvimos viendo lo que era un poco la teoría, la definición de cómo tenemos que cambiar el lenguaje como PDDL para poder empezar a trabajar con tiempos, cumplir horarios o trabajar con recursos limitados Entonces, ahora vamos a empezar a ver ejemplos de cómo podemos llevarlo a cabo Una especie de algoritmo, aunque ya os digo que no existe algo como un graph plan que diga, pues hay que hacer esto, esto y esto sino que todavía está la investigación y entonces, bueno, pues, por lo menos voy a enseñaros el algoritmo más sencillo que se suele utilizar Este tipo de grafos que tenemos aquí, os digo que vienen de la... os dije en el vídeo anterior, mejor dicho que vienen de lo que sería el mundo de la economía, ¿vale? Se llaman grafos PERT, ¿vale? P-E-R-T Y entonces, bueno, pues eran unos grafos en los que, bueno, se iban construyendo normalmente al principio se construyeron a mano y luego, pues se iban incluyendo la información y de esa forma se podía hacer planificación Nosotros vamos a intentar hacer de forma... yo voy a dar una serie de pasos que están más orientados a un momento dado a poderlos informatizar pero en vez de daros lo que sería un pseudocódigo creo que es mejor ir indicando cada paso explicando cada paso con un ejemplo y de esa forma luego cada uno lo implementáis dentro de vuestro lenguaje como lo consideréis Para empezar, vamos a empezar con un algoritmo que se llama método del camino crítico ¿De acuerdo? Y de momento no vamos a tener en cuenta recursos Es decir, de momento no vamos a tener en cuenta que los recursos sean limitados Simplemente vamos a ver cómo podemos encajar los tiempos y los horarios dentro de lo que sería la planificación ¿De acuerdo? Entonces, como decía tenemos que construir un gráfico de alguna forma, igual que digamos en GraphPlan tenemos los gráficos de planificación Bueno, pues aquí tenemos que construir algún tipo de grafo ¿Vale? Que nos permita trabajar pues con tiempos ¿Vale? Entonces Este grafo, como digo, es un grafo PERT ¿Vale? En definitiva es un grafo dirigido parcialmente ordenado ¿Qué significa esto? Bueno ¿Cómo se construye este gráfico? Se construye de la siguiente forma Primero tenemos que indicar cada una de las acciones como bueno, pues como están ordenadas es decir, por ejemplo tenemos que indicar que poner RAM va antes perdón, va después de poner CPU ¿Vale? Entonces nosotros en la lista de acciones tenemos que decir bueno, estas son las listas de acciones disponibles y ahora vamos a indicar el orden parcial de cada una de ellas y decir poner RAM va después de poner CPU o mejor dicho para poner RAM primero tenemos que haber puesto la CPU ¿Vale? Entonces indicamos el orden Para inspeccionar antes tenemos que haber hecho poner CPU y poner RAM ¿Vale? Vamos a indicar ese tipo de cosas Entonces una vez que tenemos ese tipo de cosas lo que tenemos que crear es construir el grafo Existen diferentes técnicas para construir esos grafos es decir a partir del orden parcial a partir del orden parcial por construir un grafo dirigido dirigido porque en esto se tiene un sentido es decir nosotros empezamos por aquí y terminamos por aquí y como hay orden ¿Vale? pues es un grafo dirigido ¿De acuerdo? Entonces hay que crear ese grafo dirigido como digo existen diferentes técnicas no quiero detenerme mucho en ellas porque tiene más que ver con teoría de grafos y demás y bueno podéis buscar información sobre ella hay muchísima información ¿Vale? sobre estos temas Entonces una vez que tenéis construido ese grafo ¿De acuerdo? Pues ya podéis empezar a trabajar con él ¿Cómo se construye el grafo? Pues básicamente lo que tenéis que analizar son el orden de las acciones y decir bueno pues si primero tenemos que ejecutar CPU antes que RAM y también y para poder inspeccionar primero CPU y RAM antes que inspeccionar pues está claro que la primera que tenemos que utilizar es poner CPU ¿De acuerdo? Luego entre RAM poner RAM e inspeccionar ¿Cuál? Pues si esta hay que ejecutar antes que esta pues hay que poner RAM Entonces ya tenemos esas tres acciones ordenadas ¿Cuál es el siguiente paso? Aunque no lo he indicado aquí el siguiente paso es que tenemos que definir diferentes trabajos es decir este era un trabajo recordado del vídeo anterior y este era otro trabajo ¿Vale? Entonces como en este caso no estamos teniendo en cuenta recursos vamos a suponer que los dos trabajos se pueden ejecutar en paralelo ¿Vale? Siempre que hablamos de trabajo hablamos de trabajos en paralelo de concurrencia ¿De acuerdo? Y si tuviéramos más por ejemplo o que tuviéramos más máquinas o lo que sea pues pondríamos más trabajos en paralelo Las tareas que tenemos que llevar a cabo en cada trabajo son en este caso las mismas ¿Vale? Podrían ser diferentes pero en este caso son las mismas ¿De acuerdo? Entonces hemos definido un trabajo otro trabajo etc. Definimos los diferentes trabajos Una vez que tenemos definidos todos los trabajos tenemos que crear un nodo de inicio y un nodo final un único nodo ¿Vale? Un único nodo de inicio que enlaza con todos los trabajos un único nodo final que sería por así decirlo que es donde confluyen todos los trabajos y de esa forma se tendría construido el grafo ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya construido el grafo pues tenemos que indicar dentro del grafo debajo yo lo he puesto debajo de cada de cada acción el tiempo que lleva a cabo o que se tarda en hacer cada una de estas tareas ¿Vale? Estos tiempos no son exactamente los que vimos en el último ejemplo pero los he ajustado para, bueno para enseñaros ciertas cosas que me interesaban Entonces bueno, pues este se tarda 30, este se tarda 30, este se tarda 10, este se tarda 60, este se tarda 15 y este se tarda 10 ¿De acuerdo? En base a eso en base a esta definición ¿Vale? Ya tendríamos el primer paso realizado que sería crear el grafo dirigido parcialmente ordenado según los de las acciones tenemos que empezar a trabajar con los tiempos para ver cómo podemos bueno pues ejecutar esto de alguna forma que nos permita bueno pues que todo sea lo más óptimo posible ¿De acuerdo? Un paso importante que no he visto en los libros de inteligencia artificial y la documentación de inteligencia artificial que he leído es que hay que numerar los nodos ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros vamos a trabajar con los nodos en un orden tenemos que decir bueno pues primero trabajamos con este luego pasamos a este luego pasamos a este entonces es importante numerar los nodos y que ese orden nos permita trabajar con ellos de la forma más óptima posible ¿De acuerdo? Porque muchos libros lo obvian porque dicen como es un grafo parcial ordenado parcialmente bueno pues sobreentiendo que la gente sabe suficiente sobre sobre grafos sobre teoría de grafos para saber cómo se ordena o cómo se enumera mejor dicho un grafo que está parcialmente ordenado ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que mucha gente no lo sabe y de hecho bueno pues yo en su momento pues me costaba mucho porque era una información que me faltaba cuando vi de hecho cuando leí un libro sobre economía y vi los grafos Peir fue cuando me di cuenta de que la importancia que tenía esto ¿Vale? Y eso me solucionó mucho los problemas porque muchas veces me ponía a poner números aquí y allí luego me daba cuenta tenía que volver para atrás etcétera entonces cuando lo tenía numerado todo funcionaba mucho más rápido ¿Cómo se enumeran? ¿Cómo se enumera un grafo parcialmente ordenado? Bueno pues hay que ordenarlo de la siguiente forma hay que ir poniendo números desde el inicio hasta el final es obvio pero o sea es decir es decir una vez que él te lo dice bueno es muy obvio pero no tendría porque sea así pero va a ser así se empieza desde el inicio a poner números y se termina por el final ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a poner esos números? pues se ponen de la siguiente forma podemos poner un número podemos poner un número a cada uno de los nodos siempre y cuando todos los nodos que haya antes que él estén numerados ¿vale? que lo que digo aquí es que cada nodo precesor debe tener ya un número ¿vale? pero ¿qué significa eso? bueno pues empezamos por el inicio y ponemos uno ¿vale? no hay problema el inicio se divide en dos trabajos entonces tenemos que coger una de las ramas una de ellas por ejemplo cogemos la de arriba ¿vale? y vamos a poner un número ¿qué pasa? ¿este nodo tiene sus números antecesores predecesores numerados? pues el único predecesor que hay es inicio ¿tiene número? sí pues puedo poner el número un dos siguiente como nada más cae una flecha no se divide pues el siguiente nodo pues solo a 21 pues lo cogemos si hubiera más flechas pues tendríamos que elegir una de las dos o de las tres o de las cuatro o de las cubieras en este caso cogemos este nodo ¿tienes un nodo predecesores todos números? este sí y este sí ¿vale? porque estos de aquí no son predecesores de este por eso se habla de orden parcial bueno pues como sí que lo tienen pues se pone tres lo mismo pasa con este que se pone cuatro ahora llegamos aquí y decimos ¿podemos numerar este nodo? pues estos sí tienen número pero estos de aquí ahora como este confluye como este es trabajo ahora que confluye estos de aquí todavía no tendrían números todavía no tendrían números ¿vale? estos números todavía no los tendría puestos pues no puedo numerarlo no puedo poner este nodo 5 por ejemplo que era uno de los errores que yo cometía ¿no? decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego pues era muy difícil ¿vale? como veremos entonces no puedo poner número ¿vale? pues no puedo poner número me voy al siguiente nodo el siguiente nodo que tengo sin numerar sería este ¿vale? ¿sus predecesores tienen todos números? sí, 5 ¿los predecesores tienen números? sí, este y este ¿este tendría números? ¿este tendría 5? sí, 6, 7 ahora cuando he llegado aquí llego aquí de nuevo con esta flecha ¿los predecesores tienen todos números? sí, porque tanto estos como estos todos tienen números ya pues ahora le pongo el 8 ¿qué ocurre? que de esta forma grafos que son complejos por así decirlo los podemos numerar de forma que luego podemos tratar los nodos en ese orden o sea, es decir cuando nosotros recorramos el grafo lo podemos recorrer en el orden que hemos puesto es decir primero cogemos este nodo luego este luego este luego este luego este luego este y por último este si lo hacemos en ese orden no nos da ningún problema ¿vale? entonces informáticamente hablando el siguiente paso que tenemos que hacer una vez que hemos hecho el grafo es numerarlos una vez que los tengamos numerados nos podemos olvidar entre comillas de cómo está construido el grafo y podemos trabajar con los nodos como si fuese una lista ¿vale? lo cogemos en una lista y vamos procesándolos cogemos uno hacemos lo que tenemos que hacer lo guardamos y ya nos olvidamos no tenemos que volver a él para nada cogemos el siguiente trabajamos con él lo guardamos y ya nos olvidamos de él porque no tenemos que trabajar con él para nada cuando hemos llegado al final de la lista hemos terminado de procesar si los numeramos de otra forma o si los tratamos de otra forma muchas veces tenemos que volver para atrás volver otra vez para adelante y eso crea problemas ¿de acuerdo? por eso digo que la numeración es importante ¿de acuerdo? como veis en cada nodo en la parte de abajo había puesto como dos casillas cada una de las casillas vamos a ir guardando información ¿vale? tenemos que verlo como si esto fuese un objeto y tiene diferentes atributos el tiempo es un atributo el orden es otro atributo y ahora tenemos dos atributos más que son importantes y uno lo vamos a llamar tiempos-irly ¿vale? que se ve de la izquierda lo he puesto en rojo y en la siguiente diapositiva veremos los tiempos-last que son los que van a la derecha creo que si no me equivoco lo he puesto en azul ¿de acuerdo? tiempos-irly tiempo-last no los he traducido en inglés porque incluso los tiempos de economía que he visto los llama igual o sea, es decir lo utiliza en el nombre inglés early early sería traducción si no me equivoco temprano ¿vale? temprano last tarde por así decirlo ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos ¿qué es lo que se guarda dentro de la información de lo que se llama tiempos-irly? lo que se guarda es en qué momento cada acción se puede ejecutar lo más temprano posible es decir a ver si me explico lo que tenemos que evaluar es si nosotros si todo fuese perfecto si todo fuese perfecto en qué momento como mínimo o sea, es decir qué tiempo mínimo tenemos para ejecutar esa acción entonces yo lo veo en un ejemplo se ve mejor ahora os explico esta fórmula ¿vale? entonces nosotros por ejemplo estamos en el nuevo inicio y en el nuevo inicio como no tiene acciones anteriores le ponemos cero y no hay ningún problema es decir lo que quiere decirse que como antes no se ejecuta acciones pues el tiempo que hemos consumido hasta ese momento es cero ¿vale? primera de las acciones la que tenemos aquí en este trabajo ¿qué pasa? como este nodo realmente es un nodo artificial es simplemente porque nos va a servir para trabajar como un grafo pues realmente esta acción de aquí por así decirlo ¿vale? la acción de inicio el tiempo que tendría aunque no lo he puesto sería cero ¿vale? o sea el tiempo que se le asigna a la tarea de inicio sería cero igual que la de final sería cero pero como como digo son nodos artificiosos pues no lo he indicado y ya está simplemente lo único que hacemos es que las primeras acciones que hay justo después de inicio se le asigna un tiempo cero porque no se ha consumido todavía el tiempo ¿de acuerdo? bien, eso quiere decirse que cuando nos ponemos a poner la CPU todavía no se ha girado a ninguna anterior y como muy temprano como muy temprano pues podemos empezar en el momento cero ¿vale? o sea en el momento cero ¿qué ocurre? que como esta acción como mínimo mejor dicho lleva a cabo la tarea en 30 vamos a poner segundos ¿vale? vamos a suponer que son segundos pues como mínimo tarda ese tiempo quiere decirse que si nosotros empezamos en cero ¿vale? y tardamos 30 segundos quiere decirse que la otra acción la que viene a continuación como mínimo va a empezar en el segundo 30 ¿vale? ¿qué puede pasar? que por algún tipo pues que no termina de encajar bien la CPU o lo que sea cualquier cosa que pase se ataje un poco el brazo o lo que sea pues a lo mejor no tarda 30 a lo mejor tarda 31 32 lo que sea pero se sabe que si la tarea se realiza de forma óptima va a tardar 30 segundos entonces como va a tardar 30 segundos como mínimo quiere decir que esta tarea que va justo después de esta como mínimo va a empezar en el segundo 30 ¿de acuerdo? entonces por eso se llaman tiempos IRRI porque siempre vamos a ver pues como mínimo en qué momento del tiempo en qué horario o sea aquí ya estamos hablando de horarios estos son tiempos estos son horarios ¿vale? los tiempos IRRI los tiempos LAS lo que van a trabajar son todos los horarios pues este como mínimo va a empezar en el 0 este como mínimo va a empezar en el 30 claro está si este empieza en el 30 y tarda también poner en la RAM otros 30 segundos quiere decir que la inspección como mínimo va a empezar en el minuto 60 ¿de acuerdo? o sea perdón en el segundo 60 para allá pasa ya un minuto ¿vale? por eso los tiempos IRRI nos van a ir indicando pues eso el momento más temprano que una acción puede empezar ¿vale? la programación el horario bueno pues como mínimo estas acciones o sea aunque estas acciones se ejecuten de forma perfecta pues este o sea el momento en el que se va a empezar a inspeccionar como mínimo es en el minuto o sea perdón en el segundo 60 ¿eh? entonces eso sería así ¿qué ocurre? que para cuando llegamos aquí ¿qué hacemos? porque realmente claro por un lado tendríamos que aquí tenemos un 60 y aquí tenemos un 10 entonces tendríamos pues 60 y 10 serían 70 pero en cambio aquí he puesto 85 ¿por qué he puesto 85? porque esto todavía no podemos indicarlo ¿por qué no podemos indicarlo? porque por aquí viene una tarea pero por aquí viene otra otro trabajo mejor dicho viene un trabajo y otro trabajo entonces antes de indicar este tenemos que analizar este de aquí por eso decía yo antes lo de la numeración cuando empezamos a asignar tiempos IRRI y tiempos LAST vamos a empezar a trabajar en orden entonces ¿qué es lo que se hace? se indican los tiempos IRRI en el orden que hemos indicado justo en la pantalla anterior primero este luego este luego este luego este luego este luego este luego este y por último este ¿vale? y os explico ahora este ya lo tenemos hecho ahora no hacemos este lo vamos al 5 ¿vale? que es el que toca ahora ¿qué pasa? el anterior es 0 el tiempo que consume 0 pues 0 este ya no son 30 son 60 entonces son 0 más 60 60 ¿vale? si los comparáis veis que este como mínimo empieza en el 30 este como mínimo empieza en el 60 esta RAM en vez de tardar esta tarda 30 y esta tarda 15 se tarda menos o sea esta CPU tarda más pero su RAM tarda menos entonces 60 más 15 75 ¿vale? entonces ya tendríamos hasta el 7 ahora llegamos al 8 y el 8 ¿cómo hay que hacerlo? pues hay que hacerlo de la siguiente forma se tienen que coger todas las ramas que llegan ¿vale? se tienen que llegar todas las ramas que llegan coger el tiempo early de su nodo sumar de su tiempo ¿vale? y hacerlo en todos ellos y comparar los dos con otros 60 más 10 son 70 75 más 10 son 85 ¿qué cogemos? 70 o 85 hay gente que podría decir hombre como es el tiempo mínimo tendríamos que coger 70 pero no en los tiempos early hay que ver cuál es el momento más o sea decir más temprano que podemos hacerlo si nosotros en un momento dado tenemos que evaluar cuándo vamos a trabajar o sea decir perdón cuándo vamos a terminar ambos trabajos lo antes posible aunque se terminase esto ya lo ha terminado y como no ha terminado tenemos que esperar a que termine y entonces ¿qué quiere decirse? que al que lo debemos llegar al final habremos terminado todo el problema o sea todos los trabajos los habremos terminado como muy temprano en el segundo 85 porque aunque se termine ya 70 esta tarea o sea perdón este trabajo este proceso por así decirlo habrá terminado pero este proceso todavía estará en marcha entonces para saber en qué momento como mínimo habremos terminado todos los trabajos pues tenemos que coger el mayor de ellos ¿vale? 75 más 10 son 85 que es mayor que 70 ¿de acuerdo? entonces eso es lo que he puesto aquí realmente tenemos que empezar por el inicio por el primer nodo y a ese le asignamos el 0 ¿vale? que es lo que he puesto es lo que he querido indicar con esto y a partir de ahí tenemos que ir procesándonos en orden ¿vale? E sub i e sería tiempo early del nodo i ¿vale? el tiempo early del nodo inicio el tiempo early del nodo i el que sea de todos estos es el máximo el máximo de los tiempos early que tenga anteriormente más el tiempo de ejecución de esa tarea ¿vale? en este caso e sub j aquí sería 60 t sub i aquí serían 10 60 más 10 son 70 bueno pues tendríamos el 70 asignado a este el tiempo early de este o sea no estoy hablando de este nodo ¿no? el tiempo early de esta tarea ¿vale? pues sería el 75 más el subtiempo serían 10 serían 85 el máximo de ambos dos de 70 y 85 pues 85 ¿de acuerdo? por eso cuesta aquí max de los j antes que i j antes que i se refiere a todas las tareas que hay antes de i este sería i todos estos serían los j entonces evaluamos el tiempo early que tiene cada uno de ellos es sub j ¿vale? este, este, este este y demás y le sumamos el tiempo el t sub perdón aquí es j ¿vale? lo que pasa es que no sé si se verá bien t sub j que es el tiempo que se ejecuta esa tarea esa j ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que matemáticamente hablando tendrían que evaluarse todos los anteriores ¿vale? pero siendo prácticos realmente como esta información se va traspasando nada más que realmente nos interesa aquellos que son justo inmediatamente anteriores ¿vale? en este caso estos dos porque sabemos que estos dos van a tener sumas de tiempos híbridos con su tiempo mayores que todos estos ¿vale? o sea, pero matemáticamente hablando pues habría que tener en cuenta todos pero eso es una pérdida de tiempo porque lo sabemos que evaluando estos dos ya lo tendrían ¿de acuerdo? entonces eso es lo que hay que hacer es decir, hay que empezar desde el inicio hasta el final en definitiva seguir el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a evaluar cuando nada más que tenemos un predecesor pues es fácil porque cogemos el tiempo híbrido del predecesor su tiempo de ejecución y lo sumamos y lo ponemos en el tiempo híbrido de ese nodo ¿vale? 30 más 30, 60 aquí serían 60 más 15, 75 etc. ¿de acuerdo? una vez que tenemos los tiempos early y hemos llegado al final ¿vale? ahora vamos a asignar los tiempos last los tiempos last ya podéis imaginar que es justamente lo contrario es decir si existiesen demoras si existiesen un momento dado algún problema ¿cuál es el tiempo máximo el tiempo máximo en el que se puede ejecutar una tarea? ¿vale? entonces más tardío por así decirlo entonces para evaluar eso tenemos que recorrer el grafo mejor dicho los nodos en el orden pero contrario es decir tenemos que empezar por el último el 8 y ir hacia atrás 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 ¿de acuerdo? entonces inicialmente el tiempo last que lo he puesto en la casilla de la derecha inicialmente en final lo único que hay que hacer es copiar el tiempo early y copiarlo a la otra casilla o sea es decir aquí y aquí van a tener el mismo tiempo ¿de acuerdo? van a tener el mismo tiempo siempre y aquí y aquí el mismo tiempo porque como digo son simplemente nodos para de ayuda o sea son auxiliares son artificiosos ¿vale? entonces lo que nos va a interesar luego es analizar los tiempos early y last de estos nodos pero bueno inicialmente igual que allí empezamos con el 0 y fuimos sumando aquí lo que vamos a hacer es empezar con el tiempo que tenemos al final ¿de acuerdo? entonces el 85 era el tiempo que íbamos a tardar ¿vale? lo habíamos analizado antes lo copiamos a el tiempo last aquí ¿de acuerdo? bien ¿qué nos va a servir esto? lo que nos va a servir es recorrer por así decirlo el grafo en contrario o sea decir al revés y de esa forma vamos a ver si ciertas tareas tenemos o no tenemos cierto tiempo de oscilación de holgura como lo podamos llamar para llevar a cabo la tarea ¿vale? entonces una vez que tenemos este de aquí ¿cuál es el siguiente que tenemos que coger? pues como tenemos numerado del 8 el siguiente que tenemos que coger es el 7 ¿vale? ¿cómo se trabaja? pues justo al contrario que hemos visto antes cogemos este 85 ¿vale? vemos la tarea 7 que tiene 10 pues 85 menos 10 75 ¿de acuerdo? lo mismo hacia atrás es decir cogemos el 6 y decimos 75 menos 15 60 ¿de acuerdo? 60 que es este de aquí menos 60 de aquí 0 ¿vale? y este de aquí todavía ¿qué pasaría? pues que no podemos hacerlo todavía porque esta es la tarea 5 y esta es la tarea 1 todavía tenemos que calcular otras tareas antes de llegar ahí entonces aunque ahí pone 0 pero vamos a dejarlo estar ahí bien una vez que hemos hecho estos 3 vamos a hacer estos 3 aquí tenemos 85 de nuevo ¿vale? porque este tiene aquí la fecha o sea no tenemos que hacerlo con referencia a este tenemos que hacerlo con referencia según el grafo ¿vale? es decir 85 no vayáis a coger el 0 el restring 10 no lo vamos a decir 85 menos 10 75 y aquí aparece algo interesante aquí los tiempos y las eran idénticos luego veremos por qué aquí ya no son idénticos hay cierto margen y eso es lo que nos interesa saber ¿vale? 85 menos 10 75 ¿vale? 75 menos 30 45 si no he hecho se van los cálculos no he hecho se van los cálculos y 45 menos 30 15 ¿de acuerdo? y luego ya pues tenemos que analizar este ¿este qué es lo que se hace? pues se hace lo mismo que hemos hecho en el otro es decir lo que tenemos que hacer es restar en este caso 15 menos 0 sería 0 o sea perdón 15 menos 0 sería 15 perdón y 0 menos 0 porque tenemos que tener en cuenta que inicio siempre tiene un tiempo 0 ¿vale? lo que decíamos antes entonces 0 menos 0 0 y 15 menos 0 15 ¿vale? ¿cuál de los dos tenemos que coger? pues igual que antes cogíamos el mayor ahora tenemos que coger el menor ¿vale? tenemos que coger el 0 en este caso no el 15 sino el 0 entonces es lógico porque el tiempo early y last en tanto el nodo de inicio como el final tienen que ser el mismo ¿vale? ¿qué hemos conseguido con esto? pues lo que hemos conseguido con esto es obtener una información muy interesante que lo veremos en la siguiente pantalla ya más en detalle pero hemos obtenido que hay un trabajo que no tiene tiempo de holgura es decir el tiempo early y last son el mismo eso es lo que significa que como mínimo empezará en el 60 pero como muy tarde tiene que empezar también en el 60 o sea quiere decirse que esta tarea no se puede demorar ¿vale? mientras que estas es diferente ¿por qué? porque como hemos visto este trabajo es muy probable que termine antes que este trabajo entonces va a tener ciertos tiempos de sobra de holgura de oscilación como lo quieran llamar ¿vale? lo queréis llamar en cada uno de los libros pues ponen cierta nomenclatura pero bueno lo que interesa es que os enteréis de lo que estamos hablando entonces en este caso por ejemplo aquí lo que está diciendo es que esta tarea como muy temprano va a empezar en el segundo 35 perdón en el segundo 30 pero como muy tarde debería empezar en el segundo 45 si no quedemos sin cumplir el tiempo final ¿de acuerdo? si tardase más de 45 si empezase más tarde que el 45 entonces ya estaríamos aumentando el tiempo máximo de ejecución de lo que es todo el problema todo el problema ¿de acuerdo? entonces es el tiempo que vamos a tener de holgura si lo veis en el día a día vuestro es igual es decir vosotros tenéis unas tareas y os dicen bueno pues tenéis que ejecutar esto entonces vosotros sabéis que por ejemplo si tenéis que esperar a que otros hagan trabajos pues como muy temprano o va a llegar el trabajo a lo mejor tal día pero como muy tarde lo podéis entregar tal otro ¿no? entonces ese es solo el tiempo que tenéis de holgura ¿de acuerdo? entonces para calcular esa información se hace tal y como os he comentado ¿de acuerdo? es lo que he puesto aquí arriba igual que antes el LAS final el nodo final es igual al al EARLY del final ¿de acuerdo? se empieza por el final y se trabaja al revés por eso he puesto la fecha así se trabaja al revés es decir 8, 7, 6, etc donde el LAS de cada uno de los nodos va a ser el mínimo de los nodos posteriores por eso he puesto J mayor que I nodos posteriores del L sub J ¿vale? del LAS en este caso sería este menos el tiempo de I el tiempo de I ¿vale? que sería este que estamos evaluando entonces 85 menos 10 75 85 menos 10 75 ¿vale? entonces eso es un poco la bueno la expresión matemática que hay que utilizar por eso he utilizado el mínimo ¿vale? el mínimo ¿por qué? porque en este caso que nada más que tenemos uno o uno no hay problema pero cuando aquí llegan dos tenemos ¿cuál cogemos? 15 o 0 pues en este caso el 0 ¿de acuerdo? si fuese un nodo o sea si fuese un un problema más complejo pues si tuviéramos por aquí en medio nodos de este tipo pues tendremos que ver todos los que llegan y analizarlo como digo si hemos numerado bien no será complejo porque cuando lleguemos a analizar ese nodo ya tendremos todos los nodos posteriores por así decirlo en este caso los dos nodos posteriores están calculados antes de calcular este por lo que hay ningún problema ¿de acuerdo? bien una cosa que no va bueno pues no va a ser muy útil este tipo de grafos es para saber dentro de lo que son los trabajos los trabajos en los que se divide un un problema ¿cuáles de esos trabajos pues van a ser trabajos críticos? ¿y qué significa trabajo crítico? significa que son trabajos que no tienen margen es decir que si en un momento dado les va a llegar les va a llegar el trabajo en un segundo concreto y no van a poderse demorar porque es que como muy tarde tenían que empezar también en ese segundo concreto ¿vale? ¿qué quiere decir eso? pues lo que hemos visto aquí antes ¿no? es decir este nos va a llegar en el segundo cero y como muy tarde podría ser el segundo cero lo que quiere decir es que el margen es cero este nos va a llegar como mínimo en el segundo sesenta pero como muy tarde tenemos que empezar en el segundo sesenta si no queremos incumplir plazos entonces el margen va a ser cero y aquí como mínimo lo va a llegar al setenta y cinco pero como máximo tenemos que empezar en el setenta y cinco si no queremos incumplir aquí ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que los márgenes lo he puesto aquí entre medias en morados espero que se vea pues es cero 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 un camino es decir un camino en el grafo lo he puesto así con unas rayas rojas espero que se vea un camino en el grafo que tenga todas sus acciones todas sus acciones con margen cero se le llama camino crítico o trabajo crítico ¿por qué? porque si ese trabajo se demora entonces o sea de manera sí o sí sin duda alguna se va a demorar el trabajo completo si se demora tu trabajo si tiene margen pues puede que al final nos demoremos o puede que no porque como hay márgenes si se tarda un poquito más pues no pasa nada porque si todavía también tiene márgenes si también tiene márgenes y a lo mejor puede terminar esta tarea antes que esta entonces no hay ningún problema pero el camino crítico ese no se puede demorar más porque en cuanto se demore aumenta el tiempo final ¿vale? entonces como digo un camino es un plan de acción lineal un plan de acción lineal simplemente es esto en este caso es la lineal en el sentido de que empieza el inicio termina en fin y vamos a través de una línea de acciones ¿de acuerdo? el camino crítico es el que tiene mayor duración por supuesto es decir todos sabemos en un momento dado que la duración en este caso se puede evaluar por la duración de los tiempos series tiene una duración de 60 mínimo y este de 75 mínimo pues el que tiene mayor duración es el camino crítico básicamente también se puede definir pues como decía antes si definimos los márgenes ¿vale? pues aquel que tiene márgenes cero en todas sus acciones ¿vale? y un margen simplemente el tiempo extra que se puede tener una acción se ocurre algo en este caso pues tenemos ciertos márgenes ¿vale? ¿qué pasa? ¿quiere decir que todas estas acciones tienen 15 segundos de margen? no quiere decirse que este podría empezar en el segundo 15 pero porque imaginaos que el brazo se ataca o lo que sea podría empezar en el segundo 15 pero eso quiere decir que si este consume parte de este tiempo este no lo tendría o sea decir este empezaría más tarde y por lo tanto no puede incumplir tampoco con el 45 es decir no va a tener 15 ya si está consumido a 5 este y hace su tarea bien este va a tener un margen de 10 y este va a tener un margen de 10 si este lo hace bien ¿no? entonces hay cierto margen pero eso no quiere decir que en un momento dado este tenga 15 este tenga 15 este tenga 15 porque si consumimos 15 en cada uno de más pues al final se acumulan esos tiempos y va a tardar seguro más que este ¿de acuerdo? bien entonces eso era un poco esta es la forma de modelizar ¿vale? y de trabajar con estos tiempos una vez que ya lo tenemos construido pues podemos ver si la planificación cumple o no cumple horarios es decir nosotros en un momento dado este grafo lo hemos hecho de una forma muy manual pero este grafo se podría construir con un algoritmo de planificación de los que hemos visto por ejemplo anteriormente graph plan por ejemplo en vez de construirlo como he dicho ¿vale? que es una construcción más manual como veréis en libros de economía veréis en libros bueno pues se puede construir con como digo con graph plan se crea el grafo y una vez que tenemos el grafo ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que asignar los tiempos early tenemos que asignar los tiempos last mejor dicho los tiempos early los tiempos last ¿vale? hacia atrás y una vez que asignamos tenemos que calcular los márgenes ¿vale? los márgenes eso son como quien dice varias atributos de un objeto tenemos este objeto que tiene el atributo tiempo el atributo order el atributo early last y margen ¿de acuerdo? y una vez que lo tengamos hecho pues podemos hacer análisis análisis de cuáles son los caminos críticos que eso nos lo podemos calcular de forma automática simplemente recorriendo ¿vale? recorriendo los caminos podemos ver cuáles son los caminos cuáles son caminos críticos puede haber más más de uno y qué márgenes tenemos etcétera etcétera y en base a eso ver si se cumplen los horarios si se cumplen los horarios que nos exigen que no fuese así bueno pues entonces tenemos un problema porque tenemos que de alguna forma tenemos que recombinar esto o hacerlo de otra forma ¿de acuerdo? o tenemos que en un momento dado pues crear algún tipo de algoritmo y digo crear porque todavía se sigue investigando sobre estos temas crear algún tipo de algoritmo que nos permita pues en un tiempo que sea tratable pues o reordenar este o crear otra planificación que fuese mejor como veis hasta ahora nada más que hemos trabajado con tiempos no hemos trabajado con recursos ¿vale? si tenemos que incluir los recursos la cosa se puede complicar ¿de acuerdo? antes de pasar lo que sería a bueno pues el tema de los recursos vamos a ver un poco ya cual es la situación en la que estamos ¿de acuerdo? recordad que en su momento pues hemos visto como crear planificación es decir grafos de planificación ¿no? imaginaros que utilizamos graph plan para crear ese grafo una vez que lo tenemos creado vamos a ver si la parte de incluir los tiempos es muy costosa o poco costosa si habéis sido un poco espabilados yo creo que yo os habéis dado cuenta que es una tarea que no cuesta demasiado tiempo ¿por qué? porque crear el orden no es demasiado costoso asignar los tiempos y una vez que tenemos el orden es prácticamente pan comido porque es uno detrás de otro asignar los tiempos en las es lo mismo es casi pan comido porque es recorrer pero en el orden contrario por así decirlo y por último calcular los márgenes es muy fácil porque según vamos asignando tiempo en las podríamos incluso ir poniendo los márgenes ¿no? y incluso bueno pues luego analizar ya hacer los análisis de caminos críticos y demás pues tampoco recorrer a lo mejor los caminos y demás puede costar un poco más pero bueno tampoco es demasiado costoso ¿qué significa eso? porque la complejidad si no tenemos en cuenta los recursos pues es lineal básicamente o sea si tenemos n acciones posibles y cada acción tiene una de media ver ramas ¿vale? la ramificación recuerda que ve siempre lo utilizo es de branch o branching ¿vale? básicamente lo que viene a decir es cuántas ramas de media salen de cada nodo bueno pues por ejemplo antes hemos visto que cada nodo básicamente salía uno o dos era más probable que saliese una que dos entonces la media a lo mejor podía ser un nodo con tres uno con cuatro a lo mejor B sería más o menos por ahí y acciones en este caso bueno pues teníamos seis acciones ¿de acuerdo? o sea tres en la trabajadora y tres en el trabajo abajo entonces como veis pues tres por uno con dos pues sería un coste aproximadamente a lo mejor de siete o ocho por ahí ¿no? esta es la cosa pero básicamente si lo evaluamos en cuanto al número de acciones y ramificaciones pues es un coste lineal o sea quiere decir que es un coste muy tratable incluso se podría a lo mejor hacer optimizaciones y que incluso el coste sea menor ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir esto? quiere decir que básicamente la tarea de asignar tiempos es prácticamente insignificante en comparación con la tarea de crear el grafo de planificación entonces el tiempo gordo el tiempo duro por así decirlo el coste mayor está en crear el grafo de planificación lo que vemos por ejemplo en ejecutar el graph plan una vez que tenemos ya hecho el grafo con el graph plan bueno pues asignar los tiempos y demás es como digo una tarea que consume muy poco tiempo ¿qué pasa cuando incluimos los recursos? bien aunque en los libros bueno pues se viene un montón de información matemáticas y demás yo creo que no merece la pena que analicemos todo eso ¿vale? simplemente os voy a comentar las conclusiones a las que se llega y de esa forma bueno pues creo que vamos a ir más directos que si al final os monto aquí un vídeo explicando todo eso porque básicamente lo que os interesa es saber bueno pero no nos cuentes todo esto sino lo que nos cuenta es qué tenemos que hacer cuando tenemos recursos ¿vale? qué tenemos que utilizar bueno pues según los matemáticos que han analizado mejor dicho la gente que se dedica a la algoritmia y que ha hecho los análisis dice que cuando ya tenemos recursos restricciones de recursos el problema ya pasa a ser NP completo recordar que NP completo significaba que era intratable tiempos exponenciales y demás entonces pasamos de tener tiempos lineales a tener tiempos exponenciales con lo que ya tenemos un problema ¿vale? aquí es un tiempo que lo podemos casi upiar aquí es un tiempo que ya lo podemos upiar porque la cosa se complica bastante si la construcción del plan con el graph plan también tiene un tiempo en el peor caso intratable es decir de tipo exponencial en muchos casos ¿vale? en otros no ya vimos en su momento si encima aquí tenemos que asignar tiempos y recursos se nos va a ir a tiempos exponenciales sí o sí porque NP completo significa que no solamente es intratable sino que además no podemos reducir el tiempo es decir no encontramos un algoritmo que consiga hacer esta tarea y que tarde un tiempo polinómico es decir un tiempo tratable un tiempo que sea más más asequible ¿qué es lo que podemos hacer? bueno pues lo podemos atacar desde dos puntos de vista diferentes como ya podéis imaginar cuando trabajábamos con recursos decía yo que bueno pues se podía trabajar con algoritmos de problemas de estimación de restricciones entonces dentro de los algoritmos que hemos visto de búsqueda de grafos pues podemos trabajar por ejemplo con algoritmos del temple simulado o la búsqueda tabú o problemas de estimación de restricciones aplicando la mejora de mínimos valores restantes ¿vale? no los explico porque hay vídeos de ellos podéis ir a visitarlos y veis cada uno de ellos ¿vale? pero básicamente esta era búsqueda local o sea básicamente quiere decirse que podemos atacar este problema con estos con estos algoritmos de planificación pero no es planificación lógica sino sería planificación de búsqueda en grafos o sea tendríamos que olvidarnos por así decirlo de lo que sería la planificación lógica e irnos a lo que sea búsqueda grafos púlido ¿vale? entonces reformulamos el problema lo utilizamos otro tipo de algoritmos que incluso podríamos utilizar a lo mejor otro lenguaje de programación y utilizamos esto ¿de acuerdo? ¿qué pasa si queremos quedarnos en lo que son los algoritmos pasados en lógica? y decimos bueno no yo estoy haciendo un programa estoy haciendo un programa con un lenguaje lógico y quiero no quiero ir aquí quiero quedarme en el algoritmo lógico bien ¿qué es lo que se ha hecho? bueno pues lo que se ha hecho lo que se ha probado hasta ahora ha sido pues hacer mejoras en graf plan ampliar graf plan de alguna forma ¿cómo se amplía? bueno pues graf plan lo que se amplía es asignando los tiempos con refuerzos en costes ¿de acuerdo? de esa forma pues evita el problema por ejemplo que teníamos de que nosotros hacíamos primero el grafo y luego asignábamos tiempos y de pronto no cumplió los horarios entonces ¿qué pasa? ahora ¿qué tenemos que hacer? reordenar el grafo lo que se hace es que desde desde el inicio se asigna dentro del graf plan se empieza a utilizar costes o sea es decir hasta ahora en los algoritmos que yo o sea es decir los ejemplos que yo di no utilizaba por hecho que el coste era constante uno como queréis llamar y bueno pues no lo tenemos en cuenta ahora hay que empezar tenerlos en cuenta cada acción tiene un coste ¿de acuerdo? entonces igual que vimos en la búsqueda en grafos que bueno pues vimos los primeros algoritmos sencillos y luego ya metimos los costes bueno pues en graf plan habría que hacer lo mismo ¿vale? tampoco lo he indicado porque bueno ya lo dejo para que lo investigue vosotros porque si no era un algoritmo demasiado grande son varias pantallas yo creo que tampoco merece la pena simplemente vos quedéis con la idea y a partir de esa idea podéis trabajar vosotros ¿de acuerdo? ¿qué hacemos con los recursos? pues dentro de los recursos lo que os dije al principio podemos utilizarlo por los enlaces mutex por ejemplo para asignar lo que serían las diferentes limitaciones que tenemos en recursos ¿vale? entonces se utilizan enlaces mutex ya sabéis que se enlazaban ciertos nodos de grafo de planificación y de esa forma pues podríamos ir excluyendo acciones unas de otras para de esa forma bueno pues llegar al final a una planificación que sea la más óptima posible aún así si trabajáis tanto con esto como con esto no se ha encontrado todavía un algoritmo que sea óptimo eso quiere decirse pues que tantos estos como estos logran obtener soluciones y además soluciones aceptables pero no aseguran ni en estos casos ni en estos casos se asegura que se alcance el óptimo o sea la mejor planificación ¿cómo se puede hacer? pues lo que se puede hacer es que se lanzan simulaciones una y otra vez una y otra vez para ver si de esa forma encontramos ciertos planes que sean mejores unos que otros entonces por ejemplo lanzamos template simulado obtenemos una planificación y decimos ah pues vamos a trabajar con esta pero mientras seguimos lanzando otras veces el template simulado y a veces nos dará planes que tarden más que el que tenemos ya y a veces nos dará planes que tarden menos entonces pues si encontramos uno que tarde menos pues sustituimos el que tenemos por ese nuevo ¿qué ocurre? que nunca tenemos la seguridad de que ese nuevo sea el más óptimo y ya no encontremos ninguno más entonces queda a nuestra disposición el hecho de querer seguir trabajando en buscar uno que sea más óptimo o no si alguien encuentra una vez un algoritmo que trate con recursos con tiempos y demás de planificación y sea óptimo entonces ese pasa la historia seguro seguro ¿vale? pero bueno quería más o menos pues eso como digo comentaros que es un problema complejo es un problema que al día de hoy todavía no tiene solución por así decirlo y en vez de perdernos también a lo mejor en algoritmos concretos y demás porque como es un área de investigación pues todavía está pues eso en investigación entonces no hay nada definitivo pues me interesaba más pues daros unas pinceladas de cuáles son los enfoques que se están utilizando y qué herramientas podéis utilizar y por dónde podéis vosotros investigar si tenéis que hacer ese tipo de trabajo ¿de acuerdo? de todas formas soy consciente de una cosa soy consciente de que mucha información que os estoy dando en este curso puede ser que a la vuelta de 3, 4, 5 años quede en muchos casos obsoleta ¿de acuerdo? mi idea es que con el tiempo pues se irá actualizando los vídeos y a lo mejor resulta cuando termine el curso pues a lo mejor cuando voy a empezar a lo mejor a hacer vídeos de otras cosas pero a lo mejor ya más específicas o más complejas o lo que sea o que pueden ser incluso más interesantes pero ya pues dando por hecho que la gente sabe todo lo anterior pero a lo mejor llega un momento en el que digo bueno ya han cambiado muchas cosas y voy a empezar y hago y rehago vídeos o rehago directamente el curso anterior pero quiere decir que estamos en un área muy especulativa entonces lo que estoy comentando por lo menos lo que yo sé lo que yo he investigado lo que yo he visto a lo mejor llega un profesor de universidad y dice no, no, no estás muy equivocado y resulta que esto ya está por otros lados y esa información ya está en obsoleta pues puede tener razón yo tengo mi tiempo limitado conozco lo que conozco no soy profesor soy estudiante lo dejo siempre muy claro soy estudiante no soy profesor para nada soy ingeniero eso sí soy ingeniero informático es decir a la computación pero no tengo ni una maestría ni tengo un doctorado ni nada entonces bueno yo como menos os transmito lo que sé ¿de acuerdo? ya sabéis que me gusta que participéis y que colaboréis si os ha gustado el vídeo le dejáis a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal porque al ser una especie de curso pues mejor que estéis suscritos además así si le dais a me gusta o ciertas cosas pues me ayuda a saber qué partes del curso os gusta más o qué partes no os gusta tanto y de esa forma pues cuando terminemos el curso ¿vale? ya dentro de nada vamos a empezar la parte de cuando terminemos planificación y toma de decisiones que es lo siguiente que viene a continuación vamos a empezar la parte de aprendizaje y entonces bueno una vez que terminemos aprendizaje pues como digo ya habríamos entre comillas cerrado un poco todo el ciclo completo de lo que es la introducción a la entidad artificial y podríamos entrar a lo mejor a tratar otro tipo de cosas más en detalle entonces según lo que hayáis ido poniendo pues a lo mejor se os gusta más las redes neuronales que a lo mejor la lógica pues a lo mejor me centro más en redes neuronales ¿no? entonces eso siempre me ayuda si os suscribís al canal para obtener estadísticas de lo que os guste además aparte de los comentarios y demás que dejáis ¿vale? cualquier duda o lo que sea lo dejáis en los comentarios y eso se también pues ayuda a saber qué es lo que os puede gustar más o menos ¿de acuerdo? yo no por nada sino a mí me gustan una serie de cosas haré vídeos sobre lo que a mí me gusta también pero si en un momento dado tenéis interés a lo mejor en ciertas áreas que a lo mejor no son exactamente las que a mí más me apasionan pero si tenéis interés en ello pues los puedo mirar y de esa forma hacemos vídeos sobre eso aunque de momento como digo todavía tenemos que entrar en lo que sería la parte de aprendizaje que es el área que a mí por lo menos más me apasiona y que bueno pues tiene bastante excesa no creáis que son cuatro vídeos bueno seguro que van a ser muchos vídeos pero bueno pues si tenéis como digo si tenéis interés en otras partes pues yo haré vídeos sobre eso ¿de acuerdo? así que pongo a más como siempre digo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!